El pan nuestro de cada día, dáznolo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Santo Evangelio según San Mateo capítulo 6, el versículo 11 y 12. El perdón es una necesidad en los seres humanos. Según dice el mismo Jesucristo, muestra que si no hay perdón entre los mortales, tampoco hay perdón de parte de Dios. Casi siempre los seres humanos ponemos condiciones para perdonar, pero la gran verdad es que Dios no puso condiciones para perdonar nuestros pecados. Por eso Él en su gran oración dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y por qué Jesús insistió en ello, porque el perdón trae sanidad espiritual, porque el perdón hace posible la convivencia, porque el perdón restaura la comunión en el hogar, en la familia, en la sociedad. Dios nos convoca a aprender a perdonar, y además dice que si no perdonamos, Él tampoco perdonará nuestras ofensas. Nosotros estamos interesados cuando sentimos la necesidad de pedir perdón, entonces vamos y lo hacemos, y nos interesa que nos perdonen. La pregunta es, ¿y cuando te piden perdón, estás dispuesto a perdonar? Resulta que si quieres que Dios perdone tus pecados, debes de aprender a perdonar a tu semejante por grave que sea la situación. Muchos de nosotros perdonamos cosas leves, pero cuando enfrentamos situaciones difíciles, no estamos en condiciones de hacerlo. Sin embargo, por tradición, hacemos la oración que aparece en el capítulo 6 del Santo Evangelio según San Mateo. Y ahí es claro, dice, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego Jesús dice, y si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará las vuestras. ¿Quieres que Dios te perdone? Entonces comienza por lo sencillo, perdona a tu semejante, perdona a tu familia, perdona a tus padres, perdona a tus hijos, perdónate a ti mismo, pues esta actitud no solamente te traerá beneficio a ti mismo, sino que también te abrirá el espacio para recibir el perdón de Dios. ¡Gracias!